Saludos, queridos hermanos. Soy Kryon del Servicio Magnético. He dicho esto antes. Yo sé dónde estoy. Para aquellos quienes escuchan, estamos aún en Lima, Perú. Me gustaría continuar con un tema. Y el tema tiene que ver con el futuro. ¿Cómo se verá o cómo sería una conciencia avanzada? Algunos dicen que una conciencia avanzada implicaría que los seres humanos pueden mover cosas con sus mentes. Son el tipo de cosas que ves en los libros de ciencia ficción. De hecho, es mejor que eso. Me gustaría hacer algo que he hecho ya antes. Me gustaría describir para ustedes el nuevo humano. Me gustaría llevarte ahora hacia el futuro. He realizado esto ya en otros idiomas. Pero no aquí. Quiero que lo escuches en vivo en vuestro propio idioma. Quiero que te vincules a esto de manera que sepas qué es lo que es posible y lo que está por venir. Todos los seres humanos tienen libre albedrío. Y quizás dirás, Kryon, ¿cómo es esto posible? Las predicciones no son realidad, sino potenciales. Entonces, ¿cómo puedes estar seguro de que esto sucederá? Y la respuesta es que hemos visto esto antes. Mis queridas, mis queridos, el vuestro no es el único planeta que ha experimentado este gran cambio. Es parte más bien del plan de vuestra galaxia. Hay vida por todas partes. Hay seres humanos o más bien similares a seres humanos por todas partes. Hay ADN por todas partes. Llegará un tiempo cuando experimenten incluso dentro de vuestro propio sistema solar y allí descubrirán vida microbial en algunas de las lunas de los planetas que conocen tan bien. Y cuando analicen ese tipo de vida observarán que tiene ADN. El ADN es la fuente de vida como bloque, como una suerte de mecano en el universo. La vida es la misma. Y en vuestra galaxia se ha desarrollado de la misma manera. Y no debería ser algo impactante y sorprendente para ti. Que la vida tenga una forma universal dado que todo proviene de la misma fuente creadora. Ustedes no son los primeros que atraviesa un cambio tan grande de conciencia. Tenemos un patrón que hemos observado con los humanos en otros lugares. Sabemos lo que es posible. Entonces, ahora permíteme llevarte en esta travesía. Quiero que observes al nuevo humano. Y vas a ver algo. lo que realmente va a cambiar es lo que llamamos naturaleza humana. Todo lo que voy a describir es diferente de lo que es la naturaleza humana hoy. te dicen los antropólogos y los psicólogos que la naturaleza humana es algo estático. Es decir, que siempre es igual. Y que siempre será igual. La naturaleza humana es lo que hacen los seres humanos. Eso cambiará. Es controversial. ¿Será posible que la naturaleza misma del ser humano y lo que ellos hacen comience a cambiar? En ningún lugar de la naturaleza realmente puedes ver esto. Un biólogo puede describir un ave y todos los tipos similares de aves tendrían la misma naturaleza. A ellos les gusta esto o no les gusta aquello. Así respiran, así comen y esto se queda así por siglos. No cambia mucho. es la naturaleza del animal. Y todo eso ha sido aplicado a ti. Y todo eso ha sido también aplicado a la misma lógica para vosotros los humanos. El nombre mismo de este fenómeno que es la naturaleza humana tiene que ver con que esto es lo que haces, así es como lo haces, así te alimentas y es para siempre. No lo es. Mis queridos, mis queridos, este gran cambio va a afectar a la humanidad. Permíteme llevarte al futuro. Te quiero presentar al nuevo humano y el que se les voy a describir puede que de hecho seas tú misma o tú mismo en el futuro pues las almas antiguas se quedan aquí. Y lo que quiero decir con esto tu cuerpo físico va y viene a lo largo del tiempo y las edades y vuestra alma vuelve a nacer y se refresca o se renueva una y otra vez y otra vez. Entonces, ¿de quién hablaré ahora? Eres tú en el futuro. Y conforme entrego una lista de ciertas cosas dirás ¡Wow! Esta es una persona muy poco común no usual. Realmente no lo es. Es una persona promedio normal sin embargo en el futuro quien tiene una conciencia mayor debido a que la naturaleza humana ha cambiado. Conoce al nuevo humano. lo primero que observas aquí hay un ser humano que es paciente y que se enoja muy lentamente como es la naturaleza humana hoy te vas a una reunión espiritual te subes a tu vehículo y alguien se te atraviesa por delante con un vehículo y se detienen justo frente a ti rápidamente. Tocas a tu bocina del vehículo y te enojas. Es algo absolutamente común y natural. toda la energía de la vieja energía humana se enoja rápidamente no la nueva energía. Una conciencia más elevada no cae en ese patrón. Todavía habrá tráfico y existirán problemas similares y lo que observarás es paciencia. Un entendimiento de que el tráfico es el tráfico. No habrá rabia enojo o impaciencia y en lugar de eso habrá equilibrio. Podrás ver este tipo de persona hoy y si lo ves le dirías tú debes ser un santo. nada te molesta no te enojas y sería cierto ellos no se enojan este es el nuevo ser humano quiero ahora que conozcas al nuevo ser humano espiritual este es tolerante de todos los sistemas de creencias no sienten que el suyo es el único o que los otros sistemas no lo están haciendo correctamente hay un acuerdo global mundial respecto de que el Dios único es hermoso pero que culturalmente hay historia y doctrina que da origen a distintos tipos de creencia humana respecto de este Dios único y las creencias religiosas del planeta se llevan bien entre ellas quizás no adoras al Dios de la misma manera que tu vecino pero ninguno se señala o señala al otro y dice tú estás equivocado ha ha existido un acuerdo incluso un reexamen una examinación nueva novedosa de las escrituras que permiten que te sientas cómoda y cómodo con cualquier otra persona que crea en alguna otra cosa de hecho te sientes muy cómoda muy cómodo la naturaleza humana antigua crea separación te rodeas de otros que creen igual que tú y eso parece fortalecerte y también te separa de los otros esto es separación el nuevo ser humano y todos los seres humanos que están con ella o con él han aprendido que la supervivencia es la unificación no la separación este humano es muy distinto no es así hay tolerancia amabilidad natural y no hay rabia bienvenida bienvenido a la evolución este ser humano en el futuro ha aprendido algo ellos nunca son una víctima energía y en cambio la energía del ser humano antiguo siente que el planeta los empieza o los va empujando de un lado a otro sienten que nunca van a lograr avanzar más en la vida dado que malas cosas suceden y siempre están en un estado de culpa o de culpar el nuevo humano ni siquiera tiene la palabra víctima en su vocabulario el nuevo humano sabe que está a cargo de su realidad es sentido común esa es una naturaleza humana distinta es sentido común que estés en control de ti misma o ti mismo wow que humano es este deben ser santos hemos hablado de esto antes pues comienzas a descubrir la maestría que tienes a través de los ejemplos que has visto de los maestros que han caminado sobre el planeta permíteme preguntar acaso los maestros que de los que sabes o que has conocido tienen naturales humanas como la tuya y dices no ellos eran más elevados que nosotros y estarías en lo correcto la evolución humana tiene que ver con la conciencia entonces estás dirigiéndote hacia la maestría o a lo que crees que la maestría es es simplemente equilibrado liberarse de la antigua energía o naturaleza humana realmente te vas a graduar de las cosas antiguas que ya no funcionan muy bien un nuevo humano nunca va a la guerra contra otro ser humano debido a que saben o entienden mejor que eso es una respuesta disfuncional el matar a tu vecino simplemente no es algo apropiado no se hace pues es sentido común la paz sobre la tierra no es algo que se vaya logrando sino más bien algo a lo que te vas a ir acostumbrando de forma natural debido a que hace sentido wow wow crayon crío cuánto tiempo tomará esto si observas cuánto tiempo ha tomado en otros planetas no hay respuesta dado que los humanos tienen libre albedrío y el potencial en cambio es es que puede suceder rápido o no realmente dependerá de cuántos seres humanos logran ver esto y entenderlo o creerlo igualmente sucederá cuando tienes un potencial que tiene una alta probabilidad de ocurrir es difícil detenerlo y que no ocurra la bola de nieve va bajando descendiendo por la montaña y sabes que continuará descendiendo simplemente no sabes cuán rápido entonces podemos decir esto sucederá pero en vuestra línea de tiempo continuemos el nuevo humano tiene una autoestima maravillosa incluso las almas antiguas te das cuenta de que han descubierto algo que nacen sabiendo que son hermosas nacen sabiendo que son una creación desde la fuente central nacen sabiendo que pertenecen aquí esto no es algo negativo pues no responde al ego es una valía o una autovalía equilibrada y cuando miran a otra persona a alguien más ellos observan la misma cosa miras a tu vecino y ves al Dios dentro y hay un honrar a toda la humanidad es hermoso y hay muy pocos argumentos pues ves el mismo Dios dentro de ellos que dentro de ti esto ha creado nuevos paradigmas para resolver asuntos que siempre han estado allí son paradigmas que todavía no ves tienes leyes y juicios prisión castigo la civilización la civilización del nuevo humano lo creas o no no necesitará tanto de esto como crees mis queridas mis queridos siempre hay desequilibrio pero no en los porcentajes que tienen ahora te imaginas una sociedad que realmente funciona basada en la compasión y en el amor y en el honrarse los unos a los otros alrededor del mundo creión esto es imposible créeme lo hemos visto autovalía o autoestima tú perteneces eres parte de aquí este es tu planeta es hermoso el nuevo humano tendrá una expectativa o un tiempo de vida muy mejorado hasta incluso doscientos años no envejecen como tú envejeces ahora debido a que su conciencia evita que eso suceda son capaces de trabajar sobre sus células sobre su ADN están a cargo de sus cuerpos físicos habrá una gran cantidad de sanaciones de autoequilibrio la comunidad médica entera la que tienes hoy será muy distinta a la nueva ni siquiera puedo comenzar a contarte los químicos que usas hoy comenzarán a mostrarse por lo que son realmente y la idea completa de cambiar procesos del cuerpo a través de la química algún día será algo de lo que todos se reirán y cada uno sabrá tú cambias tu cuerpo a través de la conciencia no a través de medicamentos o químicos es un nuevo humano y tiene un pensamiento evolucionado y finalmente el ser humano está en equilibrio no está estirado o en tensión cuando vas y conoces a otros tú esperas equilibrio una situación humana que realmente está evolucionada es una que está en paz consigo misma Crion ¿cuánto tiempo tomará esto? Nuevamente es algo que depende de ti ¿y qué hay del aumento de la población mundial? eso va a ocurrir cuando estemos más que muertos seremos muchos seres humanos en un planeta que no logra llevarle ritmo a esto y que no va a lograr alimentarse a sí mismo permíteme decirte algo que casi todas estas predicciones están basadas en el humano de la antigua energía que es lo que hacen ellos la conciencia de cuántos niños tendrán cuando retiras eso ninguna de las cosas que están en predichas podrá suceder pues están basadas en una energía de viejo paradigma hay algunas cosas que están por venir con una conciencia más elevada que pueden sorprenderte cuando entrevistas a algunos de los indígenas en el planeta quienes han estado aquí por mucho tiempo y te das cuenta de que sus números son pequeños en lugar de un crecimiento en expansión de la población más bien hay un movimiento poblacional estable y si les preguntas ¿cuál es la diferencia? ellos dicen nosotros tenemos niños cuando la tierra está o podrá sostenerlo bien tienen sabiduría la sabiduría de no contener o sostener una población mayor en su área ellos son uno están unidos a la sincronicidad de Gaia no aumentan los números de manera que amenace la alimentación o el alimento que deben consumir y ellos te miran y te dicen ¿no te parece que eso es buen sentido común? de hecho lo es pero no necesariamente para vuestra civilización ¿te das cuenta de lo que estoy diciendo? el ser humano sabio tendrá sabiduría en muchas áreas mis queridas mis queridos este es el nuevo humano y algunos de ustedes dejarán este lugar y literalmente dirán eso nunca sucederá dado que la naturaleza humana ha sido la misma por miles de años estás en lo correcto es verdad he estado aquí por miles de años y ahora es momento de cambiarla este es realmente el gran cambio ahora bien sucede lentamente y sucederá primero con las personas jóvenes piénsalo ellos son quienes lo reciben primero o lo tienen primero pues esto sucede o tiene lugar a través de generaciones quienes llegan al planeta distintos a ti algunos de ustedes escuchando esto moverán su cabeza y dirán si yo ya lo he visto los niños están comenzando a pensar distinto es algo que ya comenzó espero que te entregue una promesa de cambio quiero que te sujetes te sostengas durante estos tiempos difíciles no durarán para siempre algunos de ellos pareciesen o se verán como que se ponen peor antes de mejorar llegará un tiempo cuando la vida sea algo precioso para todos una conciencia avanzada humana nunca tomará la vida de otro simplemente no es algo que esté en la conciencia lo hemos visto antes hacia eso te diriges ya sea que lo creas o no te acabo de entregar verdad y el futuro estarás aquí vas a disfrutarlo y trabajarlo y también serás parte del cambio del gran cambio que es difícil hay mucha resistencia al cambio y a la evolución hay mucha resistencia hay algunos que realmente quieren que la vieja energía permanezca igual pues ellos pueden hacer lo que sea que quieran hacer cuando está oscuro pues entonces no puedes ver que lo hacen sin embargo entre más luz hay en el planeta más pueden ellos ser expuestos y entonces pelearán para mantenerlo todo igual este es el cambio y la razón por la que estás aquí entonces sostente allí y no tengas miedo y usa la sabiduría de tu alma antigua para mantenerte estable y con eso a quienes están a tu alrededor mantener también en paz tienes mucha sabiduría esto es buenas noticias mi querida mi querido quiero que lo creas quiero que entiendas que hay más de luz de la que nunca antes hubo y eso es lo que es diferente pues mueve o agita las cosas la antigua naturaleza humana realmente no quiere morir ¿cómo te sientes sobre esto? ¿lo puedes ver? ¿lo puedes creer? quiero que tomes una respiración profunda y lo veas conmigo dado que tú y tus hijos más y más luz todo el tiempo son cambios incrementales generación tras generación lo cual eventualmente se convertirá en algo exponencial lo cual aprendiste hoy yo soy Crión estoy en amor y enamorado con la humanidad y sé lo que viene y así es conmigo 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 conmigo